Déjame, Juan de Dios, que tenemos conexión en directo con Irene Falcón, que nos va a hablar precisamente de qué ha estado ocurriendo allí. Ha habido quema de banderas. Irene Falcón, te damos paso adelante. Cuéntanos qué ha pasado a lo largo del día. Se han vivido escenas, que lo comentaba Federico y tiene toda la razón, que directamente son delictivas. Irene Falcón, adelante. Buenas noches. Pues finalmente la manifestación no ha sido tan pacífica como en principio vendían los independentistas. Además, ha habido, como bien dices, quema de banderas, de la bandera de España, de la bandera de Francia y de la bandera de la Unión Europea. Y, cómo no, pintadas. Pintadas que han sido, bueno, pues por prácticamente toda la ciudad de Barcelona. Repetimos que hoy ha sido un día de muchos actos y los más independentistas, los más radicales, han pintado cosas como esta, pidiendo la independencia. No solo eso, se ha repartido propaganda como esta que tengo en mi mano, un poco arrugada, porque he podido rescatarlo a lo largo de todo el día, en la que se piden a los recortes, se hacen panfletos en catalán, se lleva esta bandera, para que la veáis bien, y esta otra de Esquerra Republicana, que no sé si podéis observar bien, que es como una mano que la ha aportado mucha gente, muchos manifestantes. Estamos ahora mismo en el Paseo de Gracia, ahora mismo la situación es más tranquila, aunque sí es cierto que tengo que contar que ha habido un momento de tensión con uno de los manifestantes. Justo me acercaba a un manifestante con bandera en hombro y demás, para preguntarle cómo veía la manifestación, si quería colaborar con esta casa, dando su opinión. Me ha respondido en catalán, a lo que yo le he pedido educadamente, por favor, que me conteste en castellano, porque no utilizo, no sé hablar el catalán, y me ha seguido hablando en catalán, diciéndome que lo primero que tenía que hacer para hablarle, para dirigirle la palabra, era aprender catalán, a lo que yo he dicho que no tenía por qué, y se ha enfurecido muchísimo. Bueno, son algunos de los altercados, tensiones que hemos podido vivir en esta multitudinaria manifestación que ha transcurrido hoy por las calles de Barcelona, concretamente por las calles donde más gente ha transcurrido, es justo esta que venga a mi espalda, el Paseo de Gracia, y podéis ver ahora que más o menos se respira un ambiente de tranquilidad. Bueno, pues muchísimas gracias Irene por esa crónica, ya sentimos que ya ha tocado tener que experimentar lo que es tratar con gente que no respeta la libertad, ni de elección de la lengua, ni la libertad de expresión. Muchísimas gracias a todos. Irene, ha habido insultos y amenazas a Alicia Sánchez Camacho, le han gritado moríos todos directamente a Alicia Sánchez Camacho, la han insultado, demagoga de mierda, ladrona, sinvergüenza, fascista, bocazas, corruptos. Yo recuerdo algún caso por ahí en el cual se está juzgando a alguna persona que no tiene nada que ver con Alicia Sánchez Camacho. Yo creo que España está creando en su interior un odio, pero no ya hacia lo independentista. ¿Esto es culpa del resto de España? No, a ver, que te estoy diciendo que soy el miedo, que ellos están provocando que España, el resto de España, tenga un sentimiento hacia lo catalán sin saber distinguir lo que es independentista de lo que es catalán. Y ese es un problema que vamos a estar viviendo. No, déjame que dé más datos por si alguien quiere actuar en defensa de la legalidad. La diputación de Lérida ha quitado la bandera española de su sede y además ha dicho que lo hacía en defensa de la independencia. Lo digo porque hay una cosa que se llama exigencias legales y una cosa que se llama código penal. A lo mejor alguien tiene que empezar a tomar medidas. La actitud de CIU en todo esto tiene mucho que ver también con la propia situación del gobierno catalán. Es decir, que CIU esté alentando esto no deja de ser una tapadera sobre sus propios problemas. Desde hace año y medio CIU está llevando a Cataluña a un fracaso económico brutal. Hoy es una de las comunidades autónomas con los peores datos macroeconómicos. Incluso peores que los que pueden tener comunidades que supuestamente allí se les tiene un odio visceral como Andalucía o Extremadura. Entonces, esa es la realidad. Y esa realidad influye muchísimo en lo que está pasando. Ellos están tapando su fracaso con estas cosas que están pensando. Están con la fuerza que se va a romper. Yo solo sé lo que le dije es que ha decidido, y eso lo tendría que contárselo a su gente y no hacernos estas broncas, tenía que decir, no, es que yo he elegido cerrar un quirófano, hacer estas políticas en vez de recortar en estas otras, que son las de voy a traducir las películas al catalán aunque no vaya nadie al cine. Yo supongo que la gente ya lo sabe. Y en eso me dejo el dinero. Entonces, es que no lo explica. Juan de Dios, déjame que de un dato van a ir saliendo además algunos de los datos, pero simplemente para que la gente lo sepa, la comunidad autónoma que más gasto de funcionamiento tiene, la que más es Cataluña, 24.260 millones de euros, la que más gasto tiene. ¿Cuál es la que o una de las grandes que menos está reduciendo su gasto corriente en estos momentos cuando está pidiendo un rescate? Cataluña. Ha reducido su gasto corriente un 0,4. Un 0. Un 0 es lo que lo ha reducido. Ahí están viendo algunos de los datos de lo que comentaba Federico. Esto es lo que se está pidiendo en la diada. En el año 2003, 10.900 millones de deuda. Cuando llega el tripartito. Cuando sale y llega CIU, 34.229 millones de deuda. En estos momentos, la previsión para cierre de año de CIU, que supuestamente alardean de saber gestionar, 45.247 millones de euros. ¿Qué obtiene Cataluña de estar en España? Lo digo para que a la gente le quede muy claro, porque aquí hay mucho debate. Nos estrujan, nos esquilman. Cataluña le está vendiendo a España sus empresas, etcétera, etcétera, que me parece perfecto en la vida. Yo predicaré, desde luego, un boicot, me parece una absoluta imbecilidad, lo digo literalmente. Está vendiéndole por 49.300 millones de euros. ¿Cuánto le compra a España? 26.700 millones de euros. O sea, que no nos vendan historias que son falsas. Les beneficia, como a todos, estar en España y tener una España. Los 5.023 millones de rescates son para pagar los intereses de la decisión de los patrióticos. Yo creo que hay que intentar centrar el debate. En primer lugar, a mí me duele cuando se habla de Cataluña. Estamos hablando del nacionalismo catalán, que es nocivo. No es Cataluña. Es decir, en Cataluña hay muy buenos españoles, muy buenos catalanes, y para nada son unos estafadores, como algunos de estas personas están siendo imputadas por... Yo creo que no es un debate de descentralizar o descentralizar la administración. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la administración tiene que estar cercana al ciudadano y cuanto más mejor. Ese no ha sido el problema. El problema es el nacionalismo. El problema es que ha habido impunidad ante aquellos partidos y ante aquellas ideas que no buscan el bien común, sino que su propia esencia ideológica es el enfrentamiento entre los españoles. Esa impunidad durante 30 años o 40 años es lo que realmente nos está llevando a esta situación, que es una situación que no solamente es mala para el resto de España, sino que es que estamos viendo que está siendo mala para los catalanes y para los vascos. Por ejemplo, datos. Con lo que estabas diciendo, Carlos, y con lo que estabas diciendo, Quevedo, que tenéis toda la razón. Si tú esto lo haces, el gasto o la inversión per cápita que recibe Cataluña frente a Madrid es prácticamente el doble, o un 40% más. ¿Qué quiere decir eso? Que el catalán no lo está recibiendo. ¿Por qué? Porque quizás el problema es, se llama el 5%, ¿cuánto dijo el 15%? El 3% que se quedó muy corto. Pero que va subiendo. Estaba de rebajas. Es que ha habido una operación que se acaba de paralizar, que es Euscatel, porque están esperando a ver cuáles son los resultados de las elecciones vascas. Es decir, el nacionalismo, el nacionalismo donde esté, es malo para los propios ciudadanos. Penaliza a sus ciudadanos. Y el problema no es un tema de centralizar o descentralizar la administración. El problema es que hay impunidad ante gente que su ideología es odio y enfrentamiento entre españoles. Y eso se ha concretado en la comunidad autónoma vasca, en terrorismo, y en una insolidaridad y en una mentira brutal en Cataluña. ¿Quién lo está padeciendo en primer lugar? El pueblo vasco y el pueblo catalán. Es que además... Un momento y solo. La prueba de eso que dices... Espera un momento, la prueba de eso que dices no es solamente los datos que acaba de dar Carlos, sino también en los datos que apuntaba también Quevedo. No, es que ver, renta per cápita, crecimiento de la comunidad como Cataluña... La renta per cápita, 27.000 euros. La renta media española, 23.000 euros. Ha pasado de ser una región próspera, una zona próspera, puntera, en industria, en tecnología. Y resulta que ahora está a la cola de todo. Pero eso es el nacionalismo. Andalucía y... Benigno, déjame lo que decía Juan de Dios, el efecto contagio, una de las personas que salió además ha reconocido que ha enviado una delegación a la manifestación, que ha sido PNV, Urcullu, hoy ha dicho que está dispuesto a ser la Endacari pactando con quien sea, con cualquiera. Incluso con el PP. Todo lo que se ha aceptado legalmente, dice, como formaciones, yo puedo pactar con ellos. Es que no es lo mismo el problema del País Vasco que en Cataluña. Atención, pero si lo digo por el mapa que se nos está conformando, mientras estamos jugándonos el rescate a nuestra economía. Pero el PNV no está en ese discurso, y por desgracia sí. O sea, yo creo que el problema del independentismo lo tenemos en estos momentos, es mucho más grave en Cataluña que en el País Vasco. Benigno. Déjame solamente decir una cosa. Los nacionalistas aborrecen oír hablar de Estado Federal. Lo aborrecen, porque saben que es su muerte. Se les acabaría el maná. Benigno. Sí, yo creo que el problema que tiene España no es tanto del porcentaje de gasto de unas comunidades y del Estado, de transferencias entre unas y otras, entre la Administración Central y las autonómicas, ni del modelo de administración más o menos descentralizado o no. Los trajes, los formalismos jurídicos, pueden ser muy variados y funcionar según sea el sustrato social sobre el que operan. El Estado de California tiene mucha más autonomía económica y fiscal respecto a los Estados Unidos de Norteamérica, que cualquier comunidad autónoma de España no se plantea ni un problema ni de independentismo, ni de ruptura de mercado, ni de nada. El problema de España es un problema más de fondo. Pues yo creo que cuando hablamos de estas cosas no vale de echarnos en cara. Es que tú eres centralista, es que tú eres confederalista. Creo que los trajes son relativos. El problema de España es que se ha producido, desde la muerte de Franco y el final de la dictadura, una especie de deslegitimación colectiva, habitualmente por omisión y silencio, de lo que nos une. Ahora la bandera de España vuelve a sacarse. Durante años era pecado. Hablar de España en muchos ambientes suena a fachis. Sí, solo el fútbol. Sí, solo el fútbol. Entonces, en los parlamentos autonómicos se debate habitualmente, el 90% de los debates de los parlamentos autonómicos son qué debe hacer el Gobierno y el Parlamento Nacional. Si se hiciese un solo debate en el Congreso de los Diputados sobre qué debe hacer una comunidad autónoma, se clamaría contra el atentado a la autonomía, etcétera, etcétera. Es decir, hay como una legitimación un poco infantil por novedoso de las instituciones autonómicas y una deslegitimación de lo colectivo. Es algo cuando llegan las tragedias. Cuando hay un incendio, sea de quien sea la competencia, que venga la Guardia Civil, el Ejército o quien sea. Entonces, yo creo que es el problema que tenemos que afrontar en España. Y no veo, sinceramente, en ninguno de los partidos nacionales, más allá de que una frase afortunada o más afortunada una estrategia de un día o de otro, un discurso nacional. Una apuesta por aquello que nos une, por el proyecto colectivo que es una nación. Y no veo la generosidad necesaria para que hablemos con veracidad de las cosas. Con mucha frecuencia, tanto en el Congreso de los Diputados como en muchos medios de comunicación, no es el caso de esta casa, obviamente, se utiliza la mentira de forma habitual al servicio de las estrategias cortoplacistas de mercado, de grupo o de partido. Y eso está haciendo un daño brutal. Porque nos estamos acostumbrando a la mentira. Lo que hemos puesto encima de la mesa son datos. A mí me encantaría escuchar una respuesta de quienes defienden lo contrario diciendo no, ustedes han dicho unos datos que son falsos. Me encantaría, de verdad. Me encantaría, porque si salíamos de dudas. Y a mí me encantaría que la sociedad española rechace con asco a los que mienten. Sean políticos, periodistas, intelectualillos o no. Por desgracia, nos hemos acostumbrado a la mentira. Y en la mentira es imposible construir nada en común. Alrededor de lo verdadero y lo bueno se puede unir. Alrededor de la mentira solo hay división. Chani. Yo, muy de acuerdo en dos cosas que se han dicho. Hombre, cuando durante no sé cuántos años y en todos los discursos el nombre de España ha sido suplantado por este país, es que es alucinante. El Estado. Es que no, no, no. Este país, España se llama este país. Mirar cualquier discurso. Esencialmente por parte de la izquierda. Y es un terreno que conozco muy bien. Porque de alguna manera la idea de España, la bandera, etcétera, fueron secuestradas por una dictadura y la democracia, lejos de liberarla, la entregó. De alguna forma. Le da como un poco de vergüenza. Otra cosa que decía Quevedo. En efecto, un Estado federal planteado con la seriedad y la lealtad constitucional de un Estado federal acabaría con lo que es el nacionalismo como ideología más reaccionaria, más profundamente tribal, más carca. Pero aquí de nuevo hay una responsabilidad de la izquierda haberle dado esa pátina de progresismo a la ideología más reaccionaria y tal. Pero quiero acabar con una cosa. Hoy, el CIU, ese señor moderado, Durán y Lleida, Puyol, etcétera, han dado un paso vertiginoso. Han iniciado una carrera y yo creo que en estos momentos, esa gigantesca manifestación, cuidado que puede tener una sensación de vértigo tremenda. Primero, para ellos. Primero, lo que ha dicho la Unión Europea, que es quien debe decirlo. Oiga, que es que se van ustedes de Europa. Punto uno. Dos, toda esa sociedad catalana. Oiga, que una cosa es que grite la gente con las enyeras y otra cosa es de verdad la independencia. Ojo, que eso... Que una cosa es gritar independencia y tal y otra cosa es a ver si te lo dan. Y última, la reflexión que tiene que hacer en estos momentos, que la ha empezado a hacer el Partido Socialista catalán, que la ha empezado a hacer, y de hecho, algunos de sus dirigentes y tal, porque me gustará saber... Ha habido una división ahí. Sí, sí. ¿Qué opina hoy quien aspiraba ayer a liderar al Partido Socialista Obrero Español? Carmen Chacón. Que es Carmen Chacón. Tendrá que decir algo. Y un señor de Córdoba, llamado Montilla, que pactó con ERC, tendrá que decir algo. Y un señor que fue presidente del gobierno, de aquí, tendrá que decir algo. Creo que tiene que haber una reflexión por parte de la derecha y otra muy seria por parte de la izquierda, porque esto se está yendo de las manos. Que yo sí que tengo que decir algo. Pero otra cosa. Es que están haciendo ese daño, pero a nosotros mañana... Déjame que yo sí que tengo que decir algo. Nos lo van a hacer mucho en prima riesgo incluso. Vamos a hablar luego a la vuelta de qué es lo que está ocurriendo con los impuestos, porque van a escuchar a Esperanza Aguirre, que va a privatizar Telemadrid, pero van a escuchar también que hay un nuevo impuesto sobre el ahorro, sobre accionistas, etc. Ayer nos avisaban de impuestos verdes. Hoy sobre el ahorro... Bueno, déjenme antes que les diga... Sobre los impuestos ya les dije ayer que no se los puedo esquivar. Ahora, tenemos esto que a lo mejor le puede evitar las multas. Por lo menos evitar que les frían a multas. Es el nuevo avisador de radares F1 Premium de Angel Driver. Conduzca tranquilo y relajado sabiendo dónde se encuentran todos los radares fijos, zonas de móviles, ocultos, en túneles, semáforos, paneles, farolas, porque es que lo hay por todas partes. Tramos de velocidad controlada, los nuevos radares bidireccionales con mensaje corto que asustan a cualquiera como este. Posible radar oculto. Pues nada, como usted lo escucha, puede parar. Es totalmente legal. Y la mejor base de datos de Europa con actualizaciones diarias y gratuitas va incluida. Disfrute del nuevo F1 Premium de Angel Driver. Se lo repito, avisador de radares es el más pequeño del mundo. Con la primera multa que evite, con eso ya lo paga. Bueno, pida el suyo ahora, ahora mismo, no pierda tiempo, llamando a Publi.902-180-190 o Publi.com. Su precio internacional es 189 euros y con motivo del lanzamiento en España ponemos 50 unidades a solamente 99,99 euros con regalo de 6 meses de suscripción a Multalia. Llame ahora mismo o lo puede pagar muy caro y a más claro no se lo puedo decir. 9-0-2-180-190 o Publi.com. Recuérdelo, en Publi.com el IVA no sube los precios. Nos vamos un momentino a publicidad. Muchísimas gracias, Juan de Dios. Volvemos con el tema de los impuestos, cómo no. ¡Gracias! O cazas corruptos. Corruptos. Yo recuerdo algún caso por ahí en el cual se está juzgando alguna persona que no tiene nada que ver con el checamacho. El resto de España está creando en su interior un odio, pero no ya hacia lo independentista. Esto es culpa de los que no están... Que le ha aportado mucha gente, muchos manifestantes. Estamos ahora mismo en el Paseo de Gracia. Ahora mismo la situación es más tranquila, aunque sí es cierto que tengo que contar que ha habido un momento de tensión con uno de los manifestantes. Justo me acercaba a un manifestante con bandera en hombro y demás para preguntarle cómo veía la manifestación, si quería colaborar con esta casa dando su opinión. Me ha respondido en catalán a lo que yo le he pedido educadamente por favor que me conteste en cansellano porque no utilizo, no sé hablar el catalán y me ha seguido hablando en catalán diciéndome que lo... Déjame, Juan de Dios, que tenemos conexión en directo con Irene Falcón que nos va a hablar precisamente de qué ha estado ocurriendo allí. Ha habido quema de banderas. Irene Falcón, te damos paso adelante. Cuéntanos qué ha pasado a lo largo del día. Se han vivido escenas que lo comentaba Federico y tiene toda la razón que directamente son delictivas. Irene Falcón, adelante. Buenas noches. Pues finalmente la manifestación no ha sido tan pacífica como en principio vendían los independentistas. Ha habido, como bien dices, quema de banderas de la bandera de España, de la bandera de Francia y de la bandera de la Unión Europea y, cómo no, pintadas. Pintadas que han... Primero que tenía que hacer para hablarle, para dirigirle la palabra, era aprender catalán. A lo que yo he dicho que no tenía por qué y se ha enfurecido muchísimo. Bueno, son algunos de los altercados, tensiones que hemos podido vivir en esta multitudinaria manifestación que ha transcurrido hoy por las calles de Barcelona, concretamente por las calles donde más gente ha transcurrido es justo esta que venga a mi espalda, el paseo de gracia y podéis ver ahora que más o menos se respira un ambiente de tranquilidad. Bueno, pues muchísimas gracias, Irene, por esa crónica. Ya sentimos que ya ha tocado tener... ...por prácticamente toda la ciudad de Barcelona. Repetimos que hoy ha sido un día de muchos actos y los más independentistas, los más radicales, han pintado cosas como esta, pidiendo la independencia. No solo eso, se ha repartido propaganda como esta que tengo en mi mano, un poco arrugada, porque he podido rescatarlo a lo largo de todo el día, en la que se piden a los recortes, se hacen panfletos en catalán, se lleva esta bandera, para que la veáis bien, y esta otra de Esquerra Republicana, que no sé si podéis observar bien, que es como una mano.